Música Hoy nos encontramos en Flower Market, un mercado dedicado casi en exclusiva al mundo floral, en Columbia Road, al este de Londres. Antiguo camino ovejero fue fundado por la filántropa Angela Porut Coates hace casi 200 años. Al principio su apertura se realizaba los sábados, pero el Parlamento inglés decidió cambiarlo los domingos. Música Flower Market tampoco se libró de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Ni un refugio muy antiguo ubicado justo debajo fue destruido. Además, debido a la escasez de alimentos, la producción de plantas disminuyó. Dentro de la propia calle podemos encontrar establecimientos dedicados a arte, ropa vintage, cupcakes y jardinería. Eso sí, sin olvidarnos de los restaurantes, pubs y cafeterías donde podremos reponer fuerzas de nuestro paseo. Hoy en día el mercado es visitado por cientos de personas en búsqueda de un ramo de flores a un precio asequible. Pero atención, porque el mercado está solo abierto de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Un pequeño secretito, muchos comerciantes realizan ofertas solo aptas para los que se quedan hasta el final. El vídeo de hoy viene de la mano de Papelio, una nueva empresa online de papelería. Sus lápices o tarjetas están personalizadas a mano, lo que los convierte en el regalo ideal. Puedes encontrar más productos en www.papelioeltd.com Volvemos el día 15 de cada mes con un nuevo reportaje. Hasta entonces puedes encontrarnos en Youtube, nuestra página de Facebook o Twitter. Si quieres recibir nuestros vídeos directamente en tu móvil puedes suscribirte a nuestro canal. Otra forma de vivir Londres. Vivelondres.uk ¡Gracias! ¡Gracias!